Estamos a punto de comenzar enamorándonos y el Víctor y Paula son unos expertos bateadores será que esta vez por fin encontrarán algo y hablando de encontrar algo Osvaldo ya le dieron besito Estamos a punto de comenzar enamorándonos y el Víctor y Paula son unos expertos bateadores será que esta vez por fin encontrarán algo y hablando de encontrar algo Osvaldo ya le dieron besito Gracias.